Un enérgico llamado para protestar en contra de la Ley General de Educación hicieron los estudiantes de nuestra provincia. La movilización está fijada para mañana y los estudiantes de nuestra ciudad tienen todo listo para marchar hasta la Gobernación Provincial de San Antonio con las demandas que tanto profesores como alumnos tienen en contra de esta polémica nueva ley. La marcha se va a realizar desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. 2 y media. Así que estamos dispuestos a llegar a los puntos más extremos si es necesario. Vamos a marchar y demostrar que no estamos de acuerdo con la ley, al igual como están todos los estudiantes de Chile, porque esto no es solamente de la provincia de San Antonio, es de todo Chile. El problema es de la sociedad, nos incumbe a todos y quiero dar un claro mensaje a mis compañeros, a los profesores que estén con nosotros ese día, porque el objetivo que tenemos es claro. Y nuestra meta es que la solución es buscarle problemáticas, lo cual es bastante problema que ha hecho respecto a la sociedad y las diferencias. De esta manera se espera que los estudiantes de la zona dieran con fuerza al paro nacional en el que se discute sobre una ley que no los tiene muy satisfechos.